El primer secretario de la Cámara de Diputados del Fort Burgos informó que se aplicarán sanciones a los legisladores que provocaron disturbio durante la sesión de la Cámara de Diputados. Burgos destacó que a pesar de los incidentes se logró aprobar la conformación de comisiones y comités en esta primera reunión. Vamos a tener en mano todo lo que tenemos ya constituido en el amparo y lo que tenemos constituido en la Constitución Política del Estado y lo que tenemos constituido en nuestro reglamento. Vamos a utilizar todos porque esto hay que poner un freno, hay que poner un alto porque estos malos parlamentarios no pueden hacernos quedar mal a todos y a todas y ya no hablan de tal persona sino dicen la Cámara de Diputados y eso vamos a cortar, eso es lo que hemos definido y si tenemos que llegar a las instancias judiciales lo vamos a hacer porque tenemos que frenar sí o sí estos actos vandálicos que hacen. Por su parte para la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados Tori Pialergo calificó de lamentable la actitud de algunos asambleístas particularmente del sector evista quienes generaron conflictos durante la sesión. Es necesario que se respete la institucionalidad del legislativo, esto para garantizar el cumplimiento de nuestras funciones señaló la autoridad. Por una parte tenemos esta tutela de la sala del Tribunal Constitucional de la Paz a los evistas, a los masistas si quieren, pero a esa élite masista no les interesa la Constitución, respetar la Constitución, las normativas, las normas de convivencia, las normas democráticas no les interesa. Cuando les conviene sí les interesa, gritan, defienden la democracia, defienden la Constitución, pero cuando no les conviene como en este caso dicen no, no sirve, vamos a llevar a consulta. Pero también hay en la normativa camarada la conformación de la Comisión de Ética y de acuerdo a la gravedad de los hechos se les sanciona mínimamente con seis meses de parar sus funciones.